¿Qué acontecimiento marca el inicio de la rebelión de Tupac Amaru en 1780? Mira, lo único que sé de Tupac Amaru es que cuando estábamos en quinto de primaria habían estos campeonatos. Entonces, como no tenemos plata para pagar la apuesta, había castigo. ¡Ay, Tabito! ¡Ya fue! Espera, espera, espera. Entonces, justo ese día para colmo perdimos. Y por autogol mío. Entonces, toda la gente me agarró de los brazos, de las piernas y me empezaron a hacer así. ¡Ay, ya, Tabito! Contigo no se puede hablar en serio. Mira, voy a ir a la cocina por un vaso con agua para ti para que te refresques y regreso y me dan las respuestas reales, ¿ya? Ya, ya. A ver, Tupac Amaru. Fiorina, por favor. No te quiero molestar, solo pensé que tú me podías entender. Me quiero desahogar un rato nada más, de verdad. Tu papá estuvo enfermo, ¿no? ¿Qué pasó? Mi mamá tiene leucemia. Le pedí el divorcio marcial, pero yo no puedo. Me tengo que quedar con él porque él me va a pagar el tratamiento. Lo siento, Fiorella. ¿En serio? Ya, tranquila, tranquila. Ya está. Fiorella. Tavo. ¿Alguno me puede explicar qué está pasando? Nada, Nati, no está pasando nada. Es solo que Fiorella me estaba contando sobre su mamá. Nada más. Claro. Sí. Fiorella, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Natalia, me puse un poco sensible por lo que está pasando con mi familia, pero los dejo estudiando. Gracias, Gustavo. Entonces, ¿seguimos? Tavo, no me gusta que estés hablando tan seguido con ella. A mí tampoco me gusta, pero no sé qué hacer cuando se me acerca. Te juro que la he visto y me han dado unas ganas de... Pero prometí que no iba a hacer nada. Le prometí a mi papá que iba a llevar la fiesta en paz. ¿Cómo vas a estar abrazándola así? Oye, pero también tienes que entender, su mamá está mal. Yo pasé por lo mismo con mi papá y es muy doloroso. Lo sé, Tabito. Yo también lo viví con mi mamá. A mí también me da mucha pena. Pero si alguien tiene que consolarla, tiene que ser mi papá, alguna amiga. No sé, no tú. Está bien. Tienes razón. Discúlpame, ¿sí? ¿Seguimos estudiando? Sí. Toma. Gracias. Bueno, ya terminamos historia. ¿Quieres descansar para continuar o...? Sí, por favor. Antes de que se me recaliente el cerebro y... Me dé un cortocircuito. Oye, verdad, tengo un cumpleaños este fin de semana. ¿Me acompañas? ¿Hace... ¿En serio? Hace tiempo que no voy a fiestas. Ya tú sabes que yo siempre tengo listos mis pasitos para el baile en el lombro. Eh, eh, eh. Ya, ya, ya. Genial. Eso sí. ¿Es el cumpleaños del enamorado de mi hermano? Ah, ya va, Sunati. Ya tú sabes que tu hermano me odia. Siempre que vengo a tu casa tengo que estar en guardia. Siempre tinto. Ya, pues. Si no vas, voy a estar solita. No voy a tener con quién bailar y me voy a aburrir. Ya está bien. Solo por ti voy. Será motivo para desempolvar mi ternito. Ni que fuera quinceañero, oye. Ah, supés, Nati. Entonces, ¿qué me pongo? No quiero hacerte pasar vergüenza. No importa que te pongas. Igual eres guapísimo. Eso es porque tú me ves con ojitos bonitos. Es porque eres guapísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Que en el primero, la velocidad para llegar de un lugar a otro es constante, no cambia. Y en el segundo, que la aceleración es constante. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, bien. Ya, ahora sí, la siguiente. No la leas, pues. Ay, hola, papá. Buenas tardes, señor. A ti te veo trabajar solo en los conciertos. Después de eso, ¿qué haces? Papá. Porque a ti se te paga mensualmente. Papá, no lo estés fastidiando. Solo estoy haciendo una pregunta, Natalia. No, no, no. Está bien, Nati. Bueno, antes solía limpiar el estudio del señor Yoni, pero desde el incendio, como todavía no terminan las reparaciones... Oh, bestial, bestial. Entonces, anda a limpiar mi oficina. ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a pedir algo así? ¿Qué dices, Tabito? Te voy a dar un pago extra. Tú trabajas para Nectar y eso también me incluye. O no te gusta hacer ese tipo de trabajos. Papá, tú tienes gente que se encarga de la limpieza. Obviamente si le estás pidiendo eso es para humillarlo. No, 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 no. Está bien, Nati. No te preocupes. Como dice el señor, yo no tengo ningún problema en hacer ningún tipo de trabajo. Muy bien, entonces. Anda, que quede reluciente. Que pueda verme reflejado en el piso. Vamos. Anda de una vez. Luego seguimos estudiando, ¿sí? Con permiso. Papá, ¿estás loco? ¿Cómo le vas a pedir algo así? ¡Por Dios! Tabito, espera. Espera. Tú no tienes que ir a hacer eso. Tú no tienes que limpiar la oficina de mi papá. Ese no es tu trabajo. Yo sé, Nati. Lo sé. Pero déjame hacerlo. Yo quiero probarle a tu papá de que no tengo miedo de trabajar y de hacer las cosas bien. No me importa si tengo que humillarme para que él se dé cuenta de que no soy ningún pandillero. Tabito. Yo sé que tardo o temprano se da cuenta de lo maravilloso que eres. Y lo afortunada que soy de estar contigo. ¿Por qué no me podías esperar en la puerta del estudio? No entiendo. No quiero que nos vean. Ya te dije, mi papá no nos puede ver juntos. No me vas a abrir la puerta tampoco. Ya, ya vi que no. Bueno, pero sí, tienes razón. Mejor que Marcial no sepa porque si se entera haría un escándalo. Así está bien. Así nadie nos molesta. Hasta que nos hagan un ampay. ¿Cómo un ampay? ¿Hay alguien aquí? Claro, ya los he citado para que nos hagan un ampay ahorita. Mira la cámara arriba. ¿A quién has citado? De tira, tranquilo. No pasa nada. Bueno, pero igual, ¿ah? Uno nunca sabe. Porque además, estás con una estrella también, pues. Oye, ya. Relájame. Muy fuerte, mi amor Que quiero sentir tu corazón Puedes hacerlo o no. Trabajas para Nectar, entonces eso me incluye a mí. ¿Más insoportable ese tío? ¿Qué? ¿Ese es el hermano de Nati? ¿Y se está besando con Estrella Campos? No sabía que eran enamorados. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? ¡B***! ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Espera, ya vengo. ¿Qué fue? ¿Qué haces aquí? Eh, tranquilo, tranquilo. Solo estoy yendo a la oficina de tu papá. ¿Quiere que la limpie? Si quieres, pregúntale a Nati. No, no, no. Ya, está bien. Yo tampoco quiero pelear. Escúchame, no le puedes decir a nadie lo que has visto. A nadie. No, no. Save.